Y ahora doy la bienvenida a Carla Humphrey Jordan, quien desde hace dos semanas es consejera en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a quien agradezco mucho que nos acompañe esta mañana. Carla, buen día. Hola, buenos días, Norma. Un saludo a ti y a tu auditorio. Me da gusto estar iniciando esta serie con ustedes y espero que me inviten muchas veces a participar aquí. Y bueno, gracias por la felicitación. Ten la seguridad de que así será, Carla. Es un proceso al que le daremos puntual seguimiento y esperamos nos puedas acompañar en otras transmisiones de esta serie. Amigos del público, les recuerdo como siempre que se unan a la conversación. En estos momentos estamos transmitiendo en vivo también por Alcaldes TV a través de YouTube. Usen el hashtag COVIDAlcaldesMX y hagan sus preguntas, se las haremos llegar a nuestra invitada. Carla Humphrey, como ya vimos, se trata de comicios en los que se elegirán cerca de cuatro mil cargos públicos, una cantidad inédita entre alcaldes, presidentes municipales, diputados locales, federales, gobernadores. Todo un hito para la historia democrática del país y, por si fuera poco, en medio de condiciones sanitarias adversas. ¿Cuáles dirías tú que son los retos más grandes que presentarán las elecciones 2020-2021? Bueno, como vimos también en la cápsula, pues serán más de 21 mil cargos de elección popular en todo el país. Además, 96 millones de ciudadanos sigue aumentando el padrón electoral. Se instalarán alrededor de 161 mil casillas. Y, por supuesto, si cada proceso electoral es distinto uno de otro, siempre hay particularidades. Este estará enmarcado por la pandemia, por las condiciones sanitarias que tendremos que tomar, las autoridades electorales y la ciudadanía para poder acudir a votar y, además, para distintas etapas del proceso electoral. Creo que, pues, la nota relevante tendrá que ser cómo vamos acompañando estos procesos cada vez más con avances tecnológicos que nos permitan, por ejemplo, capacitar a distancia, hacer registros en línea y una serie de cuestiones hasta llegar claramente, pues, al voto electrónico, que también ya se utilizará para 10 entidades federativas. Pero creo que es un buen momento. Acabamos de aprobar también la sesión pasada el reinicio de los procesos electorales en Hidalgo y en Coahuila, también con una serie de medidas sanitarias para cuidar la salud de todas y todos los mexicanos. Sin embargo, claramente iremos de la mano con las autoridades de salud, que evidentemente son quienes dirán las condiciones en las que está cada entidad federativa. Y creo que eso es lo que enmarcará este proceso electoral. Será otra vez el más grande de la historia democrática del país, porque cada vez somos más ciudadanos, cada vez las elecciones se hacen más coincidentes, acortamos entonces tiempo. Y el INE, a partir de la reforma de 2014, pues, es la autoridad que tiene que fijar distintos parámetros con los cuales las autoridades electorales locales tienen que implementar una serie de medidas y una serie de actividades dentro del proceso electoral. Es por tanto que, bueno, el INE está ya en esta preparación. Si bien comienza formalmente el proceso electoral 2020-2021, la primera semana de septiembre, tal como lo manda tala ley, pues ya estamos tomando una serie de medidas para justamente llegar a este momento con el marco adecuado para iniciar distintas labores que están claramente establecidas en la legislación electoral. Y mencionabas este proceso electoral que estamos viviendo ahora, que ya se está corriendo en los estados de Coahuila y de Hidalgo, se llevarán a cabo el 18 de octubre, si no es así, corrígeme. Estas elecciones, digamos, como el pequeño en dos estados, podrían también servir como guía para poder determinar acciones rumbo a las elecciones 2021. Sí, claramente, bueno, que primero se hayan pospuesto y ahora reiniciado en estas condiciones de pandemia y que como instituto tengamos que dotar tanto a nuestros funcionarios y funcionarias públicas de distintos elementos para cuidar su salud en primera instancia y después para prever todas las condiciones para que en las mesas directivas de casilla y en las casillas, las y los ciudadanos estén protegidos, es muy importante. Tendremos que tener un esfuerzo importante en comunicar a las y los ciudadanos todas las medidas que deberán cumplir cuando acudan a una casilla electoral y claramente, pues, Hidalgo y Coahuila serán un referente para aquellas medidas sanitarias que tengamos que tomar en el proceso electoral 2021 para poder implementarlas también con mayor tiempo porque además serán un número mucho más importante de casillas, me refiero a que numéricamente pues estaremos pensando en alrededor de 161 mil por el número de ciudadanos que están en el padrón electoral y por tanto, sin duda, serán un referente importante para ver cuáles de estas medidas funcionaron cuáles tendríamos que llevar al proceso electoral siguiente en cuáles tendríamos que tener a lo mejor otras medidas distintas y cuáles podremos acompañar con la introducción de mecanismos electrónicos en distintas etapas sin duda, estos dos primeros comicios son relevantes entre otras cosas, por las autoridades que se eligen claramente pero también porque serán una guía, una pauta para nosotros y el resto de las medidas que tenemos que utilizar de cara a la elección de 2021 Y el uso de tecnología, esta referencia que haces a que sin duda en un contexto en el que, pues, hay que mantener medidas de prevención y control entre ellas la sana distancia hacer o llevar a cabo actividades que en otras circunstancias hemos llevado habitualmente de manera presencial muy posiblemente ahora tengan que hacerse a distancia la capacitación de funcionarios de casilla en fin, son muchas cosas que tendrán que resolverse a través de las nuevas tecnologías de la información pero el país y el INE en particular está preparado en términos de infraestructura tecnológica necesaria para implementar elecciones con un uso intensivo de tecnología Bueno, creo que la pandemia nos ha enseñado a todos que la tecnología es aliada y nos enemiga que tenemos que empezar a utilizar más la tecnología Yo he dicho además que la tecnología nos va a ayudar a cortar plazos a abatir costos a hacer las distintas etapas de los procesos electorales más cercanas a los ciudadanos y creo que el INE está empezando a tomar una serie de medidas que tienen que ver con el uso de distintos instrumentos como mencionabas, de capacitación para registro en línea de candidatas y candidatos en fin, una serie de cosas que en una primera instancia permitirán llevar a cabo este proceso guardando las reglas que han fijado las autoridades sanitarias para distintas actividades Creo además que será necesario que como país reflexionemos en un conjunto de cosas relacionadas con cómo es la convivencia social cómo ejercemos nuestros derechos y en particular en el tema electoral pues ya se han organizado elecciones en distintos países en este contexto de pandemia Polonia, Corea, República Dominicana, etc. Singapur y creo que también hay que tomar ejemplo de qué han hecho en esos países para ejercer sus derechos y cuidar la salud de la misma o al mismo tiempo Creo que la legislación incluso tendrá que prever algunas cuestiones como por ejemplo para evitar que mucha gente esté en una casilla la ley nos obliga a que tengamos 750 boletas por 750 ciudadanos por cada sección quizá habría que empezar a pensar que son muchas boletas quizá hacerlo con la mitad de personas en cada una de las casillas ¿Qué quiero decir? Instalar más casillas a lo mejor extender los horarios de la votación para evitar que la gente se aglutine en torno a las casillas quizá pensar en un día o dos más para que se pueda ejercer el voto y ya nosotros estamos implementando ciertas medidas de cara a las elecciones de Coahuila e Hidalgo por ejemplo pues claramente se tendrá que acudir con cubrebocas gel obviamente en cada una de las casillas una serie de medidas también de seguridad para las personas que integran las mesas directivas de casilla también que lleven por ejemplo su pluma para marcar la boleta como bien sabes pues uno de los temas para garantizar la certeza de nuestras elecciones que ha sido un largo proceso que se ha ido cada vez haciendo más complejo por la serie de medidas que como mexicanos nos dotamos para garantizar la legalidad la legitimidad sobre todo la legalidad y la certeza en los resultados electorales uno de ellos es por ejemplo los crayones que estaban en las mamparas y con los cuales se tenía que marcar la boleta electoral esto se ha determinado por ejemplo en manuales de organización de elecciones en pandemia que puede ser un foco de contagio porque se estaría pasando el crayón de persona en persona por tanto ahora cada persona podrá llevar su pluma para marcar la boleta el día de las elecciones y evitar en la media lo posible los contagios en las casillas creo que tenemos que pensar que pues desafortunadamente no sabemos cuándo va a acabar esta pandemia sin duda cuando hay una vacuna que pues como autoridades electorales no tenemos los datos de cuándo será pero como país creo que tenemos que empezar a pensar en otras formas de ejercer nuestros derechos y quizá no hacerlo tan tajante que complique que con un escenario de estas características tengamos que pensar o estar en la disyuntiva entre salud y ejercicio de los derechos es por esto que creo que la tecnología es una vía muy clara pero que también hay otros elementos en la ley que debieran repensarse para que podamos entonces tener escenarios más flexibles sin descuidar obviamente el cumplimiento de la ley ni la garantía y certeza de los resultados electorales pero que nos permitan seguir ejerciendo nuestros derechos creo que es muy importante saber que tenemos que tener autoridades constituidas que tenemos que votar y seguir votando por nuestras candidatas y candidatos a cargos de elección popular y que indiscutiblemente pues lo primero es la salud y la vida de las personas pero a la par tenemos que estar pensando como autoridades y como legisladores y en fin, nos dotamos de una serie de medidas para poder seguirlos ejerciendo en condiciones de salud o de salubridad óptimas Combinar estas dos realidades estos dos derechos el de la salud y el del ejercicio democrático de emitir un voto pues sin duda un gran reto ¿qué cambios veremos en cuanto a alineamientos nuevos para campañas electorales para los candidatos para los partidos políticos? y lo pregunto porque también están encima ya las elecciones nuevamente de Coahuila y de Hidalgo y donde seguramente ya se tomaron algunas determinaciones en ese sentido que podrían servir también de guía para las elecciones siguientes Sí, bueno, recordemos que la autoridad encargada de organizar los comicios locales son los organismos públicos locales los OPLES como los conocemos entonces, bueno ellos están encargados tanto de prever las medidas sanitarias con las autoridades locales en materia de sanidad y también en el tema de las campañas creemos que ese es un tema que compete a los partidos políticos seguir las medidas sanitarias para evitar contagios para garantizar la salud de las y los ciudadanos y en ese sentido nosotros estaremos atentos a cualquier recomendación que hagan las autoridades sanitarias respecto a cómo se deben llevar a cabo por ejemplo algunos actos públicos cuáles son las medidas que deben de tomarse creo que pues todos las tenemos bastante claras acudir con cubrebocas guardar la distancia adecuada de seguridad para evitar contagios claramente se tendrá que pasar a un esquema de campañas mucho más en redes sociales mucho más en medios de comunicación porque creo que es la forma en la que los ciudadanos estarán al pendiente de cuáles son sus candidatas y candidatos cuáles son las propuestas que cada uno tiene y será la manera me parece que más utilizarán para poder emitir un voto pues razonado informado el día de las contiendas electorales claramente ya hemos organizado elecciones en condiciones sanitarias complejas en 2009 yo era consejera electoral del entonces instituto electoral del distrito federal tomamos una serie de medidas me acuerdo que sesionábamos por ejemplo en el jardín con cubrebocas que limitamos las personas que trabajaban en el instituto para que trabajaran desde casa también vía remota sin duda no había toda la tecnología que hay hoy en día afortunadamente pero justamente digamos la emergencia sanitaria recuerdo que se declaró en mayo de 2009 ya estábamos en campañas electorales y bueno se siguieron con una serie de medidas adecuadas tanto en ese momento las campañas como nosotros garantizando las condiciones sanitarias en las casillas por eso mi referencia es que bueno aunque fue hace 11 años pues las condiciones van cambiando y creo que como autoridades electorales y me refiero particularmente al ámbito legislativo que son los que establecen las formas y las actividades que deben realizarse dentro de los procesos electorales tendríamos que pensar en dotarnos de nuevos elementos que nos permitan organizar estas elecciones en condiciones sanitarias adecuadas porque desafortunadamente no creo que el panorama de salud digamos en los próximos años haga que no tengamos que pensar otra vez en organizar elecciones en condiciones difíciles respecto a la garantía de la salud de las personas claro ir creando precedentes que permitan previsiones para el futuro Carla Humphrey formarás parte activa de dos comisiones muy importantes en el INE en el Instituto Nacional Electoral vas a presidir la Comisión de Igualdad de Género y también vas a formar parte de la Comisión de Fiscalización en el INE lo cual pues es de cierta forma natural porque tu encargo previo era justo en la Unidad de Inteligencia Financiera en esta última comisión en la Comisión de Fiscalización ¿cuáles van a ser los aspectos más vigilados en estas elecciones? Los aspectos en los que esta comisión va a poner énfasis Bueno yo creo que primero haciendo una reflexión general el tema de fiscalización ha ido avanzando como decíamos vamos de la mano de la ley y de la reglamentación interna de la que nos damos para revisar ingresos y gastos de partidos y también de candidatas y candidatos creo que se ha ido innovando en una serie de medidas para ser cada vez mucho más puntuales y profundos en las revisiones que realizamos bueno como seguramente bueno por ahí se conoció sí tengo algunas propuestas que me parece importante sobre todo para detener el flujo o por lo menos sancionar el detener sancionar y prevenir en su caso el flujo de recursos en efectivo el flujo de recursos ilícitos el flujo de recursos públicos a campañas electorales y también pues de actividades ilícitas crimen organizado narcotráfico yo hablaba de implementar una revisión de candidatas y candidatos precisamente de la mano de la unidad de inteligencia financiera con la que el INE ya tiene firmado un convenio desde hace más de un año y que creo que debe ser la ruta que nos demos de cara a prevenir por ejemplo el lavado de dinero de las campañas me parece muy importante utilizar estándares internacionales que fijan autoridades como el grupo de acción financiera internacional que es el encargado de fijar parámetros y estándares que deben cumplir todos los países justamente para tener un sistema eficiente de prevención del lavado de dinero creo que no es un tema en el que ha abordado la autoridad electoral creo que hay que tener en cuenta que tenemos como herramientas a las que podemos acudir que pueden hacer que tengamos un panorama más claro respecto a la fiscalización y otra vez de la mano con pensar en cómo tener un sistema cada vez mejor de fiscalización ningún sistema es perfecto se deben y se pueden ir perfeccionando con el tiempo y creo que ahora yo veo un gran problema en que los periodos de fiscalización son cada vez más cortos derivado además de que en 2014 se constitucionalizaron tres causales de nulidad directamente relacionadas con la equidad en la contienda violentar el tope de gastos en más del 5% la adquisición de tiempos en radio y televisión fuera de los que tienen acceso partidos y candidaturas de los tiempos del estado y el uso de recursos tanto públicos ilícitos porque tienen ya una fuente de financiamiento en calidad de prerrogativa como los de actividades ilícitas en ese sentido con esta constitucionalización de las nulidades se dio también un proceso más breve de fiscalización más profundo porque ahora se utilizan también herramientas tecnológicas un sistema contable en línea plazos más cortos para que los partidos deban ir subiendo los datos respecto a la comprobación y también los documentos que comprueben ingresos y gastos hay una mayor periodicidad de presentación de informes y de revisión pero sin embargo por ejemplo se tiene que concluir con la fiscalización que es primero por un lado la revisión de informes pero por otro solventar las quejas respecto a la eventual violación del tope de gastos de campaña y en este sentido la ley a la par de resolver estas dos vías respecto al origen y uso de los recursos establece digamos que no puedes acceder a un cargo de elección popular si violentaste el tope de gastos por lo cual primero las autoridades administrativas y las jurisdiccionales deben contrastar o por lo menos determinar que un candidato no violentó la norma porque ahora si ese candidato violenta el tope de gastos de campaña o adquiere tiempos en radio y televisión o recibe recursos ilícitamente se puede anular esta campaña y el candidato que ganó en condiciones inequitativas e ilegales no puede participar en la elección extraordinaria sin embargo esta prisa con estos plazos que a veces no empatan hace que después quizás se puedan encontrar algunos gastos que no se reportaron en fin y creo que tenemos que ser muy claros en que no queremos candidatos y candidatas que accedan a un cargo de elección popular en condiciones de violación a las reglas de las contiendas electorales y en este sentido creo que hay que pensar que aunque hayan ya accedido al cargo podrían dejarlo como sanción si se determina que violentaron cualquiera de los temas respecto a la equidad de las contiendas estoy pensando por ejemplo en el juicio político claramente pero quizá en darnos otras figuras para que las personas que accedieron a los cargos de esta manera no continúen en el ejercicio de las funciones que garantía nos da a quien llega en condiciones ilegales a ocupar un cargo de que cumplirá las promesas que hizo a las y los ciudadanos y no a quienes aportaron o hicieron que se violentara las condiciones y la cancha pareja las condiciones equitativas para competir por un cargo público en nuestro país son varias y muy importantes las modificaciones que habría que hacer en este sentido ¿hay apertura para implementarlas para este proceso que sigue? creo que bueno desafortunadamente también por la pandemia el proceso de selección de las y los consejeros que apenas nos integramos a las funciones de la autoridad electoral pues llegamos ya como dices casi a un mes desde que inicia el proceso electoral con muchas actividades también que habían sido suspendidas o pospuestas y que estamos reiniciando por ejemplo el tema de partidos políticos de nuevo registro estamos determinando el financiamiento público también para partidos en fin una serie de actividades que hemos tenido que retomar y creo que en este momento el tema es garantizar la certeza con la que se de la certeza en las reglas con las que se organizarán los siguientes comicios y que tienen que cumplir partidos candidatas y candidatos por tanto creo que habrá temas que podemos introducir desde ahora por ejemplo lo relacionado con tener una mayor colaboración o más estrecha colaboración con distintas dependencias del Estado mexicano por ejemplo Función Pública el SAT la UIF pero también con entidades federativas porque ahí también hay mucha información respecto a erogación de recursos o ingreso de recursos pues tienen ellos también los registros públicos también de predial catastro vehicular una serie de cosas que creo que también es importante para poder contrastar los informes de los partidos políticos porque claramente una etapa de la revisión y de la fiscalización es revisar lo que los partidos reportan pero otra muy importante y creo que es la parte central del asunto es en lo que no reportan este flujo de recursos en efectivo estas donaciones en especie que no se digamos no se formalizan en instrumentos que podamos verificar y creo que por tanto tenemos que empezar a cerrar ese círculo respecto de la información que tienen y tenemos otras autoridades y nosotros también dar vista no solo de presuntos delitos electorales ante la fiscalía sino también si encontramos que algún candidato candidato a eso era funcionario público bueno dar vista por ejemplo a función pública o si encontramos datos en sus declaraciones que puedan constituir por ejemplo defraudación fiscal pues darlo también hacerlo del conocimiento de la autoridad competente para que cada quien en su ámbito competencial desarrolle los procesos disciplinarios o sancionatorios que pueda dentro de sus facultades o que deba iniciar para cumplir con sus facultades entonces creo que una primera etapa dependerá de esto de cómo afinamos más la información que pedimos los tiempos exactamente no quedarnos quizá con pedir solamente un estado de cuenta de una persona sino hacer un poco más extensa esta solicitud de información para que podamos tener un mapa más claro no solo de una cuenta sino quizá del comportamiento de una persona o de cómo fluyen recursos a distintas cuentas de los partidos políticos que al final van a dar también a erogaciones o a pagar distintas cuestiones en las campañas entonces bueno creo que también es necesario he hablado también de que tenemos que repensar los procesos electorales tenemos que pensar si necesitamos que sean tan largos que duren un año y en algunas ocasiones más si hay alguna elección extraordinaria que debo organizarse si con la tecnología podemos reducir estos tiempos en los que estamos organizando elecciones podemos por ejemplo aportar otros espacios y también tomar en cuenta otras experiencias legal otras experiencias electorales cuando también era consejera en la ciudad de México los cómputos de los resultados iniciaban el propio día o sea acabando la votación con la entrega del primer paquete comenzaba este cómputo y no hasta el miércoles siguiente y también estoy pensando en que herramientas electrónicas pudieran facilitar que no tengamos que esperar hasta el miércoles o al domingo siguiente para ir conociendo resultados electorales sino que quizá pudiéramos tener certeza en resultados con tiempos mucho más breves y obviamente esto implica reducción de distintos costos se habla mucho de que la democracia mexicana es cara o que el INE es caro creo que dividamos este argumento la democracia electoral es cara porque nos hemos dado una serie de reglas en las leyes para garantizarnos todos la certeza y la legitimidad en los resultados electorales una serie muy complejas de garantías de etapas de diversas cuestiones que están claramente reguladas tanto en la ley como en lineamientos y en distintos acuerdos del consejo general aprobados además por el consejo con el aval de los partidos políticos y quien no ha ido a impugnarlo a la sala superior pero creo que son etapas complejas de distintas obligaciones que tienes que cumplir la autoridad electoral y que creo que alargan los procesos electorales las distintas por ejemplo insacular ciudadanos con base en el mes del año con base creo que podemos ir repensando muchas cosas y en términos de costos la elección de 2018 se imprimieron 266 millones de boletas electorales solo para la elección federal 89 para cada una de las tres elecciones presidentes cámara diputado y cámara de senadores y obviamente faltan las que tienen que ver con elecciones locales pero pensemos no solo el costo que implica eso sino el costo del papel seguridad que se tiene que traer desde otra entidad federativa vigilado por el ejército hacerlo llegar a talleres en este caso talleres gráficos de la nación y que las boletas tienen además de 8 a 15 medidas de seguridad distintas para garantía de todos y luego repartir las boletas junto con todo el material electoral las actas etcétera a todas las mesas directivas del país presidentes que deben resguardar este material en fin creo que hay muchas etapas que pudieran ser más baratas más cortas más eficientes y quizá esta tecnología nos ayuda a tener por ejemplo menos personas como funcionarios de mesas directivas de casilla entonces creo que bueno nosotros fuimos electos por 9 años y creo que nos dará buen espacio para poder plantear qué creemos o cómo creemos que se puede delinear un nuevo proceso electoral sin duda la última palabra lo tienen las y los legisladores porque son ellos quienes aprueban el marco legal con el que organizamos elecciones pero creo que la reflexión final es que llevamos 30 años haciendo o por lo menos en relación con los procesos electorales organizando estos procesos de forma casi idéntica y creo que es momento que podemos pensar además en no sólo un modelo de proceso electoral porque tenemos que reconocer que las entidades federativas pues tienen distintas particularidades cada una porque no pensar en distintas formas que a cada una de ellas les haga optimizar el ejercicio de los derechos acercarse a las y los ciudadanos y también potenciar el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos otorgándoles o dándoles más posibilidades para ejercer sus derechos entonces creo que es un buen momento para pensar en este tipo de cosas para dotarnos de nuevos elementos y entonces para abaratar también los costos de la democracia los tiempos ahora mencionabas que vamos a iniciar ya el proceso electoral y ya que lo iniciemos pues todos los días y horas son hábiles eso implica una carga de recursos de personal que tiene que estar trabajando de oficinas abiertas para recibir por ejemplo impugnaciones de partidos políticos alguna notificación algún registro de candidaturas en fin tenemos que tener ir conformando consejos locales entonces se detonan una serie de actividades que claramente tienen un impacto en el presupuesto institucional y al final en los recursos públicos que se erogan en las elecciones pero que no en este momento no es decisión de el INE si puede dejar de hacer o no distintas etapas de los procesos electorales sino que tenemos que cumplir nuestra parte es cumplir la ley y hacerla cumplir entonces creo que de cara a futuros procesos electorales es una reflexión importante que tenemos que hacer y también como ciudadanos pensar que no estamos ya o que podemos darnos otras garantías pero a la par que nos beneficien en reducción de tiempos y de costos y obviamente garantizarnos certeza y legitimidad en los resultados electorales pues muchas tareas por delante sin duda muy relevantes todas ellas algunas para como dices repensar el esquema de las elecciones seguidas hasta ahora de la organización de elecciones seguidas hasta ahora y otras más inmediatas como es el hecho de garantizar o instaurar los mecanismos para garantizar la transparencia en el origen de los recursos que llegan a las campañas electorales se nos está terminando el tiempo Carla Humphrey consejera en el consejo general del INE pero me gustaría tocar también por último esta otra comisión la que vas a presidir la comisión de igualdad de género pues es un es un área en la que también tienes una gran trayectoria en la defensa de los derechos políticos de las mujeres y también en este aspecto se espera que las elecciones 2020-2021 rompan paradigmas hoy existe un marco legal que no existía en los comicios federales pasados y ahí me gustaría que nos que nos que nos resumas cuáles son como los avances logrados y qué falta para garantizar la participación de las mujeres en la vida política nacional en condiciones de igualdad creo que como lo señalas pues somos compañeras también en la lucha por el ejercicio de los derechos políticos de las mexicanas y en ese contexto es importante que en 2019 se aprobó la reforma que denominamos paridad total o paridad ya y que además abarca los tres poderes y los tres niveles de gobierno es una reforma constitucional del año pasado y este año además hubo una reforma muy importante por la que estuvimos mujeres de distintas profesiones de distintos intereses me refiero en materias en las que se desarrollan sus capacidades profesionales e incluso mujeres de distintos partidos políticos impulsando desde dos mil más o menos catorce cuando se incorporó el principio de paridad en la constitución se visibilizaron mucho más los casos de violencia política han ido aumentando los casos de violencia política pero bueno hasta el 13 de abril de este año se publicó en el diario oficial de la federación todo digamos el marco la normativa relacionada con la violencia política por razones de género que implicó la modificación de distintas leyes entre ellas claramente pues las que tienen que ver con el tema electoral nosotros ya estamos llevando a cabo mis compañeras y compañeros consejeros electorales antes de nuestra llegada implementaron una serie de medidas para armonizar la normatividad interna la reglamentación interna y acoger los principios de paridad y el de obviamente no violencia política por razones de género ahora tenemos distintos debates por ejemplo la semana pasada el tribunal electoral del poder judicial de la federación la sala superior ordenó al instituto nacional electoral crear primero los lineamientos para tener un registro nacional de violentadores por razón de género que nos parece importante porque la publicidad de este tipo de conductas y de las personas que fueron ya sancionadas una sentencia firme me parece que es importante para dos cosas para inhibir este tipo de conductas con la publicidad que ahora se va a dar de este tema pero también porque han habido también salas regionales que han impulsado el tema de que no se cumplen con requisitos de elegibilidad si ha sido condenado por violencia política inició sala jalapa fue después confirmado por la sala superior y creo que es una línea importante atrasar respecto de cómo prevenir sancionar reparar y erradicar la violencia política en razón de género otra sentencia también importante de la sala superior esta semana ante la omisión de un congreso local de armonizar la legislación electoral y otras legislaciones en materia de paridad y violencia política ordenó que inmediatamente se legislar en esta materia que es importante pero que como ya no aplicaba al proceso electoral que está por iniciar en ese estado que iniciará en el mes de octubre lo que hizo ante la omisión es mandatar a Lople a emitir una serie de alineamientos que resultarán obviamente obligatorios y que incorporen las medidas de paridad y de violencia política de género para garantizar la participación de las mujeres en condiciones de seguridad primero de integridad y también en condiciones de paridad me parece que está además la sala ordenó que este criterio fuera notificado a todas las autoridades electorales en el país como una guía a seguir como una ruta a seguir en caso de que el poder legislativo de alguna entidad federativa no haya hecho o no haya cumplido con este mandato constitucional porque no es una concesión graciosa del legislador es un mandato que ya está en la constitución y que se debe cumplir por todos los congresos de todas las entidades federativas por tanto aquí abre una ruta la sala la sala superior primero para obligar y mandatar a que la hagan de forma inmediata pero si por alguna razón ya están fuera de los 90 días que tienen que reformar el marco normativo electoral que regirá para el siguiente proceso electoral en cumplimiento del artículo 105 de la constitución entonces da la salida también para que vía OPLE vía autoridad administrativa local de cada entidad federativa hagan estos lineamientos que resulten obligatorios para el proceso electoral que no se podrá aplicar el marco normativo debido a la omisión de alguna de algún poder legislativo y garantizar entonces los derechos de las mujeres entonces otro de los temas importantes sin duda será el de reelección con el principio de paridad cómo se van a conformar estas listas y también cómo dotamos a las autoridades electorales a las mujeres que han sido violentadas políticamente de un proceso ágil eficiente que sancione y repare sus derechos y estamos esperando hasta el siguiente proceso electoral para reparar una falta un hecho de violencia política que se cometió contra alguna mujer pues claramente estamos además en los hechos obstaculizando el ejercicio de sus derechos político-electorales estamos pensando como instituto en justamente tener procesar dentro de plazos muy breves y sumarios cualquier tema relacionado con violencia política cualquier queja relacionada por violencia política y estoy segura que así además lo harán también la sala superior y del poder judicial de la federación y por tanto creo que será la prueba o la primera prueba de cómo funcionará este nuevo marco de paridad y de violencia política y ahora además con la tipificación que pues tú y yo con muchas mujeres tuvimos muchos foros de impulsar que se tipificara como delito la violencia política precisamente porque si no no había marco para sancionar ahora hay marco administrativo para sancionar hay responsabilidades en partidos políticos en militantes en otra en otra serie de autoridades pero ya también hay un delito de violencia política entonces creo que de la mano con el resto de autoridades electorales tenemos que prevenir obviamente que sucedan estos actos que violenten a las mujeres por el ejercicio de sus derechos pero también sancionar cuando los haya y reparar las conductas de violencia política contra las mujeres ahora ya desde el interior del INE Carla ves que los las modificaciones las adaptaciones necesarias tendentes a garantizar una participación política de las mujeres en condiciones de igualdad avanza con la celeridad que se requiere creo que ha sido un proceso que inició por las autoridades electorales creo que la la paridad ha iniciado siempre y la prevención de la violencia política y la atención de la violencia política incluso la sanción ha iniciado no teniendo el marco jurídico adecuado por ejemplo con los protocolos para atender la violencia política contra las mujeres que incluían autoridades no solamente electorales sino de dependencias del estado para poder tener una actuación eficiente que protegiera a las mujeres a partir de la reforma por ejemplo el INE fue avanzando en constituir un grupo de trabajo en materia de género que se fue modificando a un grupo temporal después a una comisión temporal y ahora a partir de la reforma de violencia política del 13 de abril ya es una comisión permanente del consejo general ahora falta darle este soporte legal primero creo que cuáles son claramente las atribuciones y después bueno hay una unidad técnica todas las comisiones del consejo general funcionan con una secretaría técnica que es la dirección ejecutiva del área atinente por ejemplo el servicio profesional o de prerrogativas aquí es una unidad técnica no está al nivel todavía de una de una dirección ejecutiva y además no cuenta con el marco de atribuciones en la ley como cuentan todas las unidades técnicas y las direcciones ejecutivas yo creo que ese es un gran pendiente en el que tenemos que trabajar desde la comisión y obviamente con mis compañeras y compañeros que claramente siempre han apoyado y han sido punta de lanza en este tema pero creo que ahora le tenemos que darle soporte legal si bien ya no aplicará ahora creo que es momento de empezar a delinear cuáles pueden ser estas atribuciones es una reforma que cuando se haga no aplicará el proceso electoral pero implica más un tema de organigrama interno de facultades internas y no tanto hacia afuera y no tanto en la aplicación de un proceso electoral pero creo que bueno es uno de los temas que hay que mover para darle solidez a la estructura que tiene que abanderar y tiene que defender los derechos políticos de las mujeres en el país claramente ahora otra buena noticia es que ya el INE se integra de manera paritaria yo era muy crítica en años anteriores de decir que bueno el órgano que tenía que garantizar la paridad no era paritario y bueno ahora también estaremos buscando eso en los niveles de las personas que encabezan las direcciones ejecutivas porque creo que también tenemos que ser un ejemplo de cómo se transversaliza la perspectiva de género y cómo se garantizan los derechos de las mujeres también desde el ámbito electoral o en el ámbito electoral sin duda predicar con el ejemplo pues se nos ha terminado el tiempo Carla Humphrey consejera electoral perdón consejera en el Instituto Nacional Electoral muchas gracias por habernos acompañado en el inicio de esta serie Elecciones México en la que Alcaldes de México estará abordando todos los temas de interés relacionados con los procesos electorales el que ya está en marcha para los casos de Hidalgo y Coahuila y el que está en preparación para las elecciones 2020-2021 te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este arranque de esta serie y por supuesto estaremos muy en contacto y pendientes invitándote a participar en otras emisiones de esta serie gracias por habernos acompañado Carla Humphrey muchas gracias Norma por supuesto un saludo a ti también a tu auditorio y encantada de seguir participando con ustedes muchas gracias y a los amigos del público los invito como siempre a que sigan el impacto de la pandemia en